Eminem promete aniquilar su alter ego de toda la vida, esto refiriéndose a Slim Shady de la mano de lanzamiento de su próximo álbum, The Death of Slim Shady es el duodécimo álbum de estudio de Eminem, que será lanzado este próximo 12 de julio de 2024 es así que el alter ego de Marshall Mathers muere este año, según dio a conocer el propio Eminem antes del lanzamiento de su primer sencillo Houdini, que salió el 31 de mayo para luego lanzar el segundo sencillo Toby, lanzado este pasado 8 de julio este álbum contará con 19 pistas que exploran temas del renacimiento, conflicto interno y resolución a lo largo de su carrera musical, sin duda parece ser una metáfora del fin de una era y el comienzo de otra